¿Qué tal bros? Aquí Beto Slay en Shovel Knight. Lo dejamos en el capítulo anterior donde completamos la torre del lado entrada y vamos directo a la torre del lado Ascension. Vamos ¿Qué pasó el algo? No quiero saber nada. No joda. Una emboscada. ¿Por dónde voy? Yo creo que voy para la derecha. Sí, por el hueco de ese aquí. ¿Qué es esto? Ah bueno. Epa. Un golpe. Un toque. Un toque. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Ah, es un punto. Por si acaso muero ahí. Yo siempre muero. Ah, esto no me gusta. ¿Qué es eso? 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 Ah, quiero pasar para este lado. ¡Me dame en paz, mierder! Uff, casi me mata el... ¡Coño! Ah, yo iba a pasar con ti. Me vas a bajar mucho la vida. Me voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Slimes. No joda vos. ¿Qué tal? ¿Quien está primero que te pongo a slimes? ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Oh, otro punto! bueno voy volando también no 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 me gusta ahora son cuatro puntos guardados más el boss, me imagino que es la hechicera imagino espera aquí espera de ahí que molleje la dj es ese vos dj déjame pasar el juego por favor, déjame pasar el juego, si me dejas pasar el juego yo no te hago nada yo estoy buscando, yo aquí estoy buscando peo vamos por debajo me va a dar la lava, o el fuego ese dale para arriba, dale para arriba, ese si es lava dale para arriba, dale para arriba no me jodas, mira que lo maté cuidado 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 cuidadín pa'lante 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 pa'lá para adelante es para allá, vamos bien 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 uff no el mundo de esto no, por favor no no no, cuidado, cuidado, corre brother brother corre, uff, y ahora eso es lo que tiene que pasar, eso, y ahora la muerte carga, pero es que soy estupido cambien que i, guach a, sube i esto no le parece igual, esto es en line de mierda son mierda, caca caca subo otra vez aquí, que quiero otro, ah no me paro aquí ahora si paso corriendo chance espero, si no me meto los punch y los pinchos de nuevo espero aquí me quiero jugar ay rápido, 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 rápido no no la mente el cerebro calculé mal me di cuenta fue tarde unos segundos tarde ay dios casi lo logro ay casi lo logro vamos vamos paro aquí ya me estoy desesperando rush vamos muy rápido, muy rápido,위, muy rápido, muy rápido eso, 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 eso beso, eso, 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 eso yor Por aquí, por este lado, no jodas tú, no, por aquí va a salir otro, rápido, 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 no me jodas, no me jodas, uff, quítate, quítate, corre, ay dios mío, uff, qué tensión, dime que hay un punto guardado por aquí, y este poco de comida, no me hace falta, aquí está, listo, qué, qué, what, esta es la última escena, ok, ho, 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 y ahora esto está tan rico, deberías estar labrando en lugar de importunar nuestras cuantosas escenas, apenas me sorprende que hayáis vuelto a meteros donde no llaman, deberíamos castigaros, esto sí que es bueno, queremos la revancha, mis huevos diseños tienen hierro, a esta vez no podéis vencer, una batalla real pues, magnífico, quién empieza, pasame la sal, no, la chamo, todo que pelea con todo, la mierda, es el enano este, todo que pelea con todo, si todo que pelea con todo, se pasaron, se pasaron en este juego, todo que pelea con todo, aquí se vuelve loco, ay, se vuelve loco, hoy me acuerdo, bueno, como fue reciente la pelea contra él, no me acuerdo, venga, pero, pero calmate, erga, ahí como se pone con la máquina esa, aquí es donde erga, esto es lo que no me gusta, para nada, si me quedo aquí, no, si me quedo ahí, el problema es aquí, es que no sé qué hacer, nada, si, no, si me quedo ahí, eh, ya había llegado, chido, ahora si, no jodas, Ay, por fin lo mate, hoy este es el primero, dios mío, no me jodas chamo, se apoyo, ay, aquí cuando empiezo a tirar las bombas, por buena madre, ah, ya, ya lo controlo bien, ya, esta parte no me acuerdo, ah, fue falso, ve como le salen las lágrimas, ¿quién viene? No jodas, realmente creo que tengo que tener la inmunidad porque, pues, la meto. Se saca mucho, se saca mucho, se saca los pinchos y estos dos pinchos me jodan a mí. Ahí viene con los pinchos, se saca los pinchitos. No, no. No me digas que tengo que pelear con todos ellos, otra vez. Ay, esto me gusta. El rey este. El rey del confeti. Ah, una papaja. El rey del confeti de mierda. Lo que me preocupa es el Spectre Ignite y el de robot, creo yo. Este maripo, ¿cómo va a matar de una vez? Me va a sacar los pinchos de mierda. Desgraciado. Baja un golpe. Será todo lo que tenía que ser en el anterior, me cago en. Ay, mi madre, que hay plaga. Más ola. Ah, este brinca mucho. Este marico. Coño. Ay, mi madre. Brinca demasiado, chamo. Brinca demasiado, ya basta, tira bomba a K-Rap, por fin, no dachamos. No, este me costó una bola. A ver, ya no me acuerdo del patrón ya, el patrón de ataques. Uf, me activé de verga. Ah, voy a invocar, voy a invocar, ven, un cadáver, verga de esa. Por mi madre, chico. Estate parado por favor, este lo malo de él, se mueve mucho. Se mueve demasiado. Cuidado. Mi madre, este poco a poco, oye. No, perdió. Bueno, voy, voy, voy bien. Siempre lo que cabe. Quedate a un solo lado. Muere, maldito. Dios mío, santo. Bendito. Quedan cuatro. Bueno, contigo, contigo es fácil la cosa. Se tira las bombas estúpidas esas. No le vuelve a dar. Que coño, no le diste. No le vuelve a dar. Que coño, no le diste. No le vuelve a dar. ya muere por favor pero ya esta es fácil, si yo me acuerdo bien es fácil es que la vaina es bajo el agua y me falta un poco maniobrar no, es fácil, Big Daddy este es fácil no, pero calmate, calmate tampoco, que te vas a dejar pegar así no, 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 no ese ataque no lo había visto yo esta bueno ya de tanta pega, cuando llegue el pequeñin es el que me preocupa y es el último merga, este me acuerdo que era así me dejo a pegar de esto me metí una paliza es el de la esquina, muy lejos aunque no lo puedo hacer nada se me pone más rápido se me pone más rápido se me pone más rápido por favor, se me hizo más fácil queda uno, queda uno a este pollo lo voy a aguantar ahí no, 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 no no, no, no coño, la madre que hace hace despawn, no me joda esto me va joder a partida no, 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 no cállate, pues ahí está, te pones para que te pongas lloronga otra vez voy a tener que agarrar el pollo, me cago en no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar vamos otra vez que la cague otra vez que la cague ahora si verdad, estoy fallando, estoy cagando chamo coño maldita sea chamo vamos vámonos, si señor, vámonos joda coño ahí están todos la fila india ahí de la calle, se van a caer hay que tener un palazo ahí en la mano ahí ve hay los rescata, este es un buen tipo echarnos una mano Chove, no vais a dejarnos aquí, cierto? los voy a salvar pero hasta ahí los voy a salvar porque quise, porque si no no hubiera hecho nada se acabó ay mi madre ya fue el final, chicos hasta aquí dejamos el video si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse al canal y dejen un comentario para saber que es lo que me quieren decir en los videos chicos, nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.